Tuquela El humor De categoría Apaleao Los batitanos están apaleao Pero felices Y hay que ser pringao ¡Primo! Eso Y primo Pringao y primo, primo y pringao Los batitanos más felices Cuanto más apaleao ¡El vestidero! ¡Presente! ¡La Barriada! ¡Presente! ¡Puntale! ¡Presente! ¡Loreto! ¡Presente! ¡Cerro Hermara! ¡Cerro Hermara! ¿Qué, qué, qué? Bahía Blanca ¡La Viña! ¡Chicao! ¡La Viña! ¡Santa María! ¡La Viña! ¡La Viña! ¡La Viña! ¡Eso Te Rona! ¡Con placita y jardines y arbolitos que hay plantao! ¡La Viña! Vendí en los porros nuestros 20 mil parao, pero me importan los parao Lo que importa es que haya árboles y macetas por todos lados Lili, li, 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 así que politiquillo ten cuidado Que cuando vayas a venir porque de aquí puedes salir ¡Chi, ching, ching! ¡Mira! ¡Apareado! ¡Mira que estos flamenquitos son demasiado! ¡Apareado!